Ahí está Jota dando los saludos pertinentes y dando paso al concierto en Vive Latino 2024 y en Radio 3 de Los Planetas. Podemos irnos juntos, lejos de este mundo tú y yo. En un viaje por galaxias infinitas a reacción. No queda nada, de pronto miré, paraba en este mundo, un sol de todo. Tú y yo, debía que poner el sol en una nueva dimensión. ¿Qué podría ser mejor que estar siempre juntos tú y yo? Estar siempre juntos tú y yo. Estar siempre juntos tú y yo. Vámonos tenemos que salir. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Muéstrame como es prometo que esta vez todo va a salir muy bien todo va a salir muy bien Ahora tengo una visión Ven y camina de mi mano, camina bailada de contigo Solo enséñame, para que tu encuérdame Porque mi vida enfranca ha estado una y otra vez, una y otra vez Están por todas partes, están rondando por aquí Alegro a verte, para que haces un soler No es tan como es, prometo que esta vez Todo va a salir bien, todo va a salir bien A mi gente unido, a tu familia y sus cadenas Serás libre, con ellos serás libre, con ellos Solo enséñame, para que pueda ver Porque mi vida ha fracasado, una y otra vez, una y otra vez Está por todas partes, está rondando por aquí Ha venido a verte, para quedarse junto a ti Ya hemos escuchado la mitad, las primeras cinco canciones de este Super 8 Que los planetas están interpretando en directo Aquí en el Festival Vive Latino, aquí en la ciudad de Zaragoza Desde donde hoy estamos haciendo este especial Radio 3 No te quedes sin saber todo sobre Super 8 Si todavía no lo conoces, no te quedes sin recuperar ese podcast En Radio 3 Extra, que se llama Los planetas, una nueva dimensión La nueva dimensión De que cambié El mundo de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tú quien fue lo perfecto En esos días a Tawai Estaba equivocado y las palabras Solo puede hacer baño No era mejor ganar tu piel No era mejor estar en los dos Unos detalles que olviden Una frase que no dio No era mejor estar en los dos 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 ¡Suscríbete! No era mejor estar a los dos Unos detalles que olvidé Y alguna frase que murió Me titulé Alguna frase que dolió entre tú y yo Se proyectan las letras de canciones como esta Estos últimos días de los planetas Que estás oyendo aquí en directo en Radio 3 Están así A veces solo quiero ir A veces pienso que tan solo has sido suerte ¿De qué amor estás aquí? ¿De dónde estás aquí? Si no puedo cambiar tu forma de pensar Si aún piensas igual ¿De dónde estás aquí? ¿Lo conseguirás? ¿Lo conseguirás? Y si aún no confías en mí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Lo conseguirás? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo puedes explicar algo que no has hecho jamás? A veces pienso que tan solo ha sido un sueño Y que todo sigue igual, todo sigue igual Si no puedo caer en tu forma de pensar Si hay ansias y igual, ¿de dónde está? Que lo conseguirá, lo conseguirá A veces pienso que tan solo ha sido un sueño A veces pienso que tan solo ha sido un sueño Muchísimas gracias Este disco lo grabaron algunos músicos que no están hoy presentes Mai Oliver tocó el bajo y Paco Rodríguez tocó la batería Hoy tenemos otros músicos que son Miguel López La gesta de los planetas de hace un montón de años Un aplauso para él Y Roberto Colina, la batería Por favor, un aplauso Y bueno, todas estas canciones Ahora que han pasado todo este tiempo Vuelven a despertar de nosotros Cierto espíritu que teníamos en ese momento Un espíritu de independencia y de libertad Que queremos transmitir a todos ustedes Un espíritu de independencia y de libertad Con un espíritu de independencia y de libertad Porque a todos ustedes Y bueno, nosotros Tomado esta medicina, capitán de mi vida, mi paz Que tengas mil incendias, que no puedo dejar de temblar Tú no puedes sorprender, aunque no hay que afloar Si hay algo que me demora a ver Mientras fuera en la calle que ves solo No puedes romper, no puedes romper No olvidarme, no es algo que me da Otra vez Tú no puedes romper, no puedes romper Tú no puedes romper, no puedes romper Tú no puedes romper una mierda tus hientes, con tus huesos, sentirte por dentro, sentirte por dentro de mí. Me puedes aprender, ya no hay aprobado, si hay algo que quede por hacer, mientras muera en la calle llueve el sol, como bien, no podrás obligarte a salir. Otra vez. ¡Qué emocionante es escuchar estas canciones, que están cumpliendo tres décadas de vida, que estamos transmitiéndote en directo desde Radio 3, como siempre, de gira, de viaje, de festival, esta vez comparada en Zaragoza, para contarte todo lo que está pasando en esta tercera edición en España del Festival Vive Latino, en una segunda y última jornada, en la que hemos escuchado conciertos como los de Stan Steel. Más adelante escucharemos a los auténticos decadentes, pero ahora estamos con este concierto de Los Planetas, recordando el disco completo, ese Super 8, tocándolo entero, tal y como es. Estamos llegando a la recta final, pero todavía queda un poquito. Estamos llegando a la recta final, al final de una cuerda atada a una viga y toda la tarde viento de mi pulgar. Estamos llegando a la recta final, al final de una man. Hoy es viernes y ocho, ella se ha ido, hace demasiado tiempo, ahora ya no está contigo. Demasiado tiempo quedo en este sitio Y ahora estoy hablando sin sentido Navidad pendiente en el olvido Me gustará saber de qué has venido Si nunca más que me cae en el camino He estado dando vueltas por toda la casa He encontrado algunas fotos que hace tiempo no miraba Esos recuerdos parten mi alma Si hubiera encontrado las palabras Y ahora no estaría solo en casa Solo las palabras que sacas Yo no puedo meter entre nada ¿Qué puedo hacer si no puedo hacer nada? ¿Qué puedo hacer si no puedo hacer nada? ¿Qué puedo hacer si no puedo hacer nada? Muchísimas gracias La magia de los planetas entre otras cosas Estaba en mezclar esas guitarras que bebían de bandas Como My Bloody Valentine En plenos años 90 Con este deje más pop que ha tenido siempre la banda de Granada Hoy con una formación en la que destaca Venga la presencia de Jota y Floren por supuesto Y también bueno ausencias de músicos clásicos de los planetas Como Eric o como Bunny O como ha comentado el propio Jota de algunos de los músicos Que estuvieron en la grabación original del álbum de Super 8 Hace ahora esos 30 años Hoy con Jota y Floren están tocando a la batería Roberto Colina Al bajo Miguel López Se quita la Fender Jazzmaster Jota Y da la bienvenida a los invitados especiales para interpretar esta La canción que cierra Super 8 Vamos a ver cómo sale esto Que por supuesto no hemos ensayado ni hemos preparado Pero ellos son los mejores músicos que hay Seguro que va a estar en la vida madre Suben al escenario Componentes de Triángulo de Amor Bizarro Otra de las bandas del cartel de esta tercera edición en España Del Festival Vive Latino Suben Rodri e Isa A interpretar esta canción de los planetas La canción que cerraba Super 8 La caja del diablo ¡¡Qué impresión! Mi impresión, ¿qué me has engañado? Que han perdido, tan que tiene No puede afectar, si a los cerebró Pero ahora siento una silencia Y en mi intención entre mi corazón La cuarentena y enamorada Tu me restes en tu Me he llevado a mi amor Esta caja me he devolvido Me he llevado a mi amor Me he despierto A ver o céu de agua Sobre el aire Sobre mi cama I will be reelas And I sleep I will be reelas Esa No me siento que no me ayúdame, si hay un mar, tu me ayúdame No me siento que no me ayúdame, si hay un mar, tu me ayúdame Se guarda tus años De los míos Puedo separarme de su piel, tu sangre Ofere su piel, tu mar y carne Miradas de marcanos, yo no canté, me asustaba No me siento que no me ayúdame, si hay un mar, tu me ayúdame, si hay un mar No me ayúdame, si hay un mar, tu me ayúdame, si hay un mar, tu me ayúdame Si hay un mar, tu me ayúdame, si hay un mar. No me asustaba tu térmice, si hay un mar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!